¿Qué es la biblioteca nacional? Y al mismo tiempo como un centro, con un edificio además hermoso, que implica un punto de referencia a toda la cultura chile. Por tanto, reitero mi saludo y felicitaciones por una labor que está en largo tiempo. Yo me sumo a lo que dice Gabriel Salazar, realmente es una de las instituciones de más larga duración, es un país con muchas dificultades, que se mantengan esas instituciones y ha dado un lujo para nosotros. Efectivamente, sin esa referencia, sin el cuidado que se ha tenido para mantenerla, tendríamos muchas más dificultades de las que ya tenemos, pero ha sido muy fundamental. Me sumo a lo que dice Gabriel Salazar. Gracias. 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 Gracias.